Estrenamos un libro, se llama Cerebro Narco, lo firma Jorge Luis Valdés, un antiguo narcotraficante cubano que en un momento de su vida decidió decir no más. El señor Valdés, después de su paso por organizaciones criminales, reorganizó su vida y la reorganizó dedicándose a su familia, a muchas obras para resarcir su conducta, tiene una fundación contra la droga, dona becas de estudio, fundó una capilla en una cárcel de los Estados Unidos, tiene una casa para ancianos en Cozumel, es profesor, fue asesor del Pentágono, de congresistas, es un conferencista y está muy enfocado en prevenir la drogodependencia. Nadie como él lo entiende, la trampa de la droga. Pero en su pasado, pues hay temas muy complicados. Era el hombre que manejaba el 95% de la cocaína en los Estados Unidos, dependiendo de organizaciones tan poderosas como la del cartel de Medellín. Sabe de rutas, de barcos, de aviones, de lavar, de esconder mansiones, aviones, yates, caballos, compró jueces, sobornó presidentes, tuvo que ver con Costa Rica, con Panamá, con Colombia, con Guatemala. Era el cerebro financiero del cartel de Medellín. ¿Cómo logra sobrevivir? Nos atiende a esta hora. Señor Valdés, muy buenos días. Muy buenos días. Señor Valdés, cuando Pablo Escobar daba una orden, la gente se moría. ¿Usted cómo se salvó? Porque tenemos para entender mi historia, tenemos que ir al momento en que yo empecé en el antitráfico que fue en los años 70, 75, 76. En ese tiempo no existía el cartel de Medellín. El grupo que empezamos nosotros, sí eran cuatro miembros, eran cuatro personas que vivían en Medellín y yo en los Estados Unidos. Y era un mundo muy, muy diferente al mundo que llegó a ser cuando ya Pablo corrió el poder. Cuando Pablo corrió el poder, yo estaba ya en la prisión en los Estados Unidos. Y cuando yo salgo de la prisión, ya yo veo que ese mundo cambió. Porque cuando nosotros empezamos, yo, lo interesante de mi historia es que, opuesto a la persona y a los jóvenes que se involucran en el antitráfico, yo era un muchacho, o sea, yo jamás en la vida de Dios a Oroga, nunca en la vida de Dios a Oroga, a los 20, a los 17 años yo era el empleado más joven en la banca federal de los Estados Unidos. Y a los 20 años, cuando me gradué en la Universidad de Miami, fui a trabajar para un contador que era mi profesor. Y él me dio la oportunidad de expresar mi propio bufete. Y la casualidad de mi negocio, que yo empiezo a manejar de la contraria, era un premio supermercado en el año 76 de Miami, que era un premio para los habitantes. Cuando yo empiezo, que yo empiezo simplemente habiendo frutas extranjeras, porque tenía la experiencia del gobierno federal. Y cuando yo empiezo, era un mundo muy diferente. En ese momento, imagínense que la compañía valía 70 mil dólares en California, cuando una casa valía 40 mil. Entonces era una cosa que era de un estatus para la gente rica, los artistas de cine, los músicos, las falándulas, ¿no? Entonces nosotros no pensábamos que en verdad estábamos haciendo daño a nadie. No existía droga entre la juventud, no existía el crack, que eventualmente llegó a ser, que fue lo que empezó a acabar con la sociedad. Y en ese momento, en el año 76, 77, no había la violencia que después llegó a haber. Cuando yo salgo de la prisión, en el año 85, ya está la violencia que empezó en Colombia, la violencia a través de las diferentes personas que eran parte del cantero de Medellín. Entonces yo decido, en el año 87, retirarme. Yo no podía más, y a través de varias experiencias, ellos de estar en el libro, yo me retiro y me voy a vivir a mi rancho. Y fue a los tres años y medio de estar retirado simplemente criando caballos, que el gobierno vino y me arrestó por segunda vez, porque ellos no querían ver, llevaban cinco años presidiéndome, porque no querían ver que yo viviera una vida de millonario retirado con narcotráfico. Yo había tenido una experiencia con Dios a través de una persona que me habló por años y varias experiencias que pasaron que yo les traigo en el libro. Y eventualmente, cuando me arrestan, me piden desde el gobierno, me dicen, mira, mucho dinero, poco tiempo, poco dinero, mucho tiempo. Y entonces yo le entrego toda la fortuna que tenía en ese tiempo y me voy para la prisión de nuevo por otros cinco años, en total dedicación, seis años presos. Pero en la prisión empecé, tuve una experiencia con Cristo y empecé a estudiar teología. Terminé una licenciatura. Cuando salí, fui y terminé una maestría. Y eventualmente fui y hice un doctorado en la Universidad de Chicago, de Seattle, en Chicago. Pero, señor Valdés... En Biblia. Sí, señor Valdés. Pablo Escobar ordena matarlo. ¿Cómo se salva usted de una orden de Pablo Escobar? Porque a mí me mandó a matar. Yo tuve muy pocos ruse con Pablo. Sí entré varios, digamos, varios viajes en conjunto. Porque en ese tiempo lo que pasaba es que diferentes personas, sea el mexicano, sea Pablo, sea otro que son, pues nos uníamos y de los 200 chinos se dividían entre partes. Pero a mí, cuando la única vez que él me manda a matar por una equivocación, de que él pensaba que yo había usado una de sus pistas en México, yo lo llamo. Y lo que pasa es que antes de eso, él tenía la clase de personas que yo era. Primero yo, dos años estuve preso y no delate a nadie. Recibí torturas de cinco años. Sangré que me equivoque a orinar. Y cuando yo hablo con él, le digo que eso fue una equivocación, que primero va a dejar más en la vida. Yo sabía que era pistas de él y si sabía, se lo había pedido y yo me la tenía que dar porque yo le daba pistas de ella. Entonces, pues en ese momento ya se acabó esa confusión. Pero yo lo enfrenté de frente. Simplemente me habían dicho que yo le había faltado respeto. En su vida, leo que usted sobornó presidentes en Costa Rica, Panamá, Colombia, Honduras y Guatemala, siendo financiero de los cárteles de Colombia. Quiero preguntarle, ¿usted a quién sobornó en Colombia? En Colombia yo directamente no sobornaba nada porque no era la parte mía. La parte que yo manejaba mayormente en los Estados Unidos y en otros países, como en Costa Rica. Nosotros fuimos y le dimos al presidente de Costa Rica, Alberto Moje, y en Panamá, el general Noriega trabajaba para nosotros. Y en los Estados Unidos, a altos rangos, hasta casi, hasta la Casa Blanca, como digamos. Nada acerca de la presidencia o la vicepresidenta, pero eso era muy alto rango. Yo hablaba de esta información que necesitamos nosotros, como los radares y la coordinación de cómo cambiaban los radares. Como contábamos en la introducción, usted llegó a tener muchas propiedades, llegó a tener una vida llena de lujos, de carros, mansiones. ¿Esa vida un poco excéntrica lo llenaba? ¿Era feliz el dinero que alcanzó a tener lo hacía feliz? Lo que pasó, y es una pregunta, muy buena pregunta, porque ahí es donde gire toda mi historia. Cuando yo salgo de Cuba, mi padre era uno de los hombres más ricos, y a los 10 años vinimos a los Estados Unidos a vivir en un apartamento, de una sola habitación, 11 de nosotros. Y en ese momento, para mí, la vida simplemente significaba el día que yo llegara a ser alguien. Y lo que pasa, en la historia que yo cuento, es que a través de acumular, primero, carros, yo era amante de carros, tengo un millón de dólares de carros, y soy miserable. Después mujeres, estaba teniendo para mujeres más bellas que los Estados Unidos, y era miserable. Y eso es lo que pasa, que yo le llevo a la juventud. Abandonamos nuestras familias, abandonamos nuestros hijos, y hacemos muchas cosas en este mundo en busca de llenar ese vacío que existe dentro de nuestro ser, y solamente lo puedo llenar. En mi persona, específicamente, fue cuando yo encontré una relación personal con Cristo. No una religión, sino una relación personal. Y darle cuenta de que yo había sido creado para algo mucho mayor, que el dinero tenía millones que ganaba de millones. Y todos los días hacía cosas que, mirando hoy en perspectiva, porque estaba hablando de 90 años atrás, porque yo quería que me mataran, porque mi vida era una miseria. Yo quería el sufrimiento de mis padres, de mis hijos. Y todas las cosas en busca de algo que no te da ningún sentido, ni ningún valor. Pero es como una droga, ¿no? No usa la droga porque tiene un vacío, piensa que la droga te va a llenar ese vacío, y después la usa y no te llena. O sea, el más que pasa, es un adicto, sea alcohólico, sea adulterio, lo que sea. Y eso es lo que pasa en mi vida. Y yo, cuando encontré la real felicidad, hoy en día, la segunda vez que me arrestan, que me quise, que yo le entrego todo al gobierno de los Estados Unidos, me voy para la celda y me sube una llamada que mi padre lo había diagnosticado por su casa y tenía un año para vivir. Mi ex-esposa se le desaparece con mis tres hijos, que era mi vida entera. Y no tengo un centavo para una barra de chocolate. Pero después de un momento en mi vida, que sentí, que tenía paz, que sentí que yo estaba... Y la paz es muy interesante, porque es una paz que decía, bueno, voy a hacer que un día estaba viendo muchos años de prisión. Señor Valdez. Y la paz es que voy a salir, pues bueno. ¿Ha sido difícil quitarse ese título de narcotraficante? ¿Es algo que usted cree que vivirá todo el tiempo con usted? Mire, eso es muy interesante, porque yo creo que en la vida, las decisiones que tomamos llevan consecuencias. Y yo estoy muy consciente de que hice mal. Hice mucho mal. Y basado en eso, sí, tengo un título. Y aunque yo ahora sea un doctor, sea profesor universitario, fui consejero de la Casa Blanca, y todo eso, no deja de ser que todavía el título que tengo es de narcotraficante. Y cuando mis hijos me ven, y hay amigos que dicen, ¿Quién tu padre era? Pues así es. Y me lo merezco, ¿no? Porque es injusto decir que uno decide cambiar su vida y todo el mal que uno hizo que se borró porque uno decide cambiar su vida. Si decide cambiar tu vida, trata de hacer una vida diferente. Trata de ser una mejor persona, trata de ayudar a la juventud. Pero el título sigue. Don Jorge, ¿cree usted que hubiera sido posible hacer los negocios que usted hizo si no hubiera una tremenda corrupción en los Estados Unidos? No, de ninguna manera. Yo digo que la guerra contra la droga es el fracaso más grande que existe en el mundo y una guerra que jamás en la vida se va a ganar. ¿Por qué? Porque el narcotráfico trae muchísimo dinero. Pero es un tema bien complejo. Yo di una conferencia anoche y digo, si queremos hablar del narcotráfico, porque nos empezamos a hablar de ese pobre campesino que las empresas grandes y ricas en los Estados Unidos, o en Colombia o en cualquier parte del mundo, explota y viene un narcotráfico y le ofrece una cantidad de dinero donde puede tener una vida digna, ¿qué decisión va a tomar? El pobre policía que gana suficiente para morirse y estar llegando a su vida y viene un narcotráfico y le ofrece cinco veces, diez veces eso para que mire la cara, ¿cómo no lo va a hacer? Y la corrupción que existe, mire, en el mundo entero hay corrupción. Yo veía la corrupción en Colombia y viví mucho tiempo en México y me di cuenta simplemente una cosa. La única diferencia de la corrupción de los Estados Unidos a la corrupción de los países de nosotros es que en el Estado de la corrupción la corrupción es más elegante. Pero sí es la misma corrupción. El primero contra nosotros cuando cambiaban los gadares en diez minutos ya ellos tenían las colinadas. jueces, la corrupción llega muy, muy alta y por eso es que esta guerra no se parará nunca, ¿no? Porque en parte yo creo que el gobierno de los Estados Unidos quiera pararla. Y lo interesante es que la única manera de enfrentar esta guerra es enfrentar el consumo y mientras en los Estados Unidos consumamos más del 80% de todo el narcótico consuelo en el mundo no es que van como va es simplemente una ley de demanda existido. Yo creo que hoy en día que el narcotraficante, dígame. Mucha gente coincide con usted que la guerra de las drogas está perdida y mucha gente habla de comenzar a pensar seriamente en despenalización. ¿Usted qué piensa de eso? Yo pienso de que tenemos en lo que es la legalización es una manera, por ejemplo yo creo que empecemos con la marihuana lo que está haciendo los Estados Unidos y los diferentes que están en los Estados Unidos está perfecto porque está controlada. Ahora, decir que nosotros vamos a legalizar sea la cocaína o la heroína y se puede comprar como compramos una botella de whisky y yo creo que está bien. Señor Valdés, gracias por atendernos. Mucha suerte con su libro. Gracias. Un tosén.